Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a configurar la última versión de Zemo que es la 1.19.0D para poder correr Zelda Breath of the Wild había tardado un poco en subir la configuración para esta versión ya que había venido presentando problemas de excesivo bajo rendimiento en el juego no hallaba la solución pensé que tal vez a partir de estas últimas versiones el emulador pedía más requisitos y mi equipo no los cumplía pero bueno, ya pude dar con el clavo yo uso un equipo portátil lo que pasaba es que lo tengo sobre una mesa, digamos así entonces no tiene buena ventilación lo que pasaba es que supongo que el procesador llegaba a una temperatura que el equipo marca como máxima y bajaba el rendimiento de golpe entonces me bajaron a mí los FPS hasta 9 me parece hasta menos 5 FPS el juego era injugable obviamente este es un consejo para todos que tengan equipos portátiles ya sea que lo pongan sobre alguna cajita elevada cuando quieran jugar o la mejor de todas es que les compren esas bases que traen ventiladores que se conectan por USB y así tienen una buena ventilación de su equipo básicamente yo poniéndolo en una cajita gané un rendimiento ya estable ya no tuve ninguna falla fue algo que pensé que era una tontería pero fue la solución intenté mil y un tutoriales que encontré en internet deshabilitar cosas en la BIOS instalar programas para tratar de manejar los ventiladores tontería y media que uno busca cuando uno está desesperado por mantener un buen rendimiento y bueno, la solución fue elevar mi equipo en el caso de los que tengan un equipo de escritorio pues también que la parte de atrás de los ventiladores pues la tengan no muy pegada a la pared para que también puedan respirar pero bueno, ellos, ustedes, los que tienen equipos de escritorio pues creo que este problema casi no se presenta a menos de que tengan también un disipador en su CPU pues ya con mal funcionamiento solamente en este caso pues tendremos que cambiar ese ventilador pero bueno, en el caso de los equipos portátiles es elevarlo y ahora sí vamos a lo que nos toca pues como todo es entrar a la página de SEMU vamos a desplazarnos hasta la parte de abajo y vamos a descargar la última versión que a día de hoy es la 1.19.0D la descargamos una vez que tengamos el archivo descargado lo vamos a descomprimir en una carpeta donde nosotros tengamos E-Acceso lo que sigue es irnos a la página de SEMUHOOK nos vamos a Descargas y bajamos la última versión que es la 0.5.7.3 que igual ya soporta la última versión ahorita de SEMUHOOK la descargamos y la vamos a descomprimir dentro de la misma carpeta de SEMUHOOK y una vez que tengamos todo preparado lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar SEMUHOOK a ustedes la primera vez que se los ejecute les va a aparecer una pequeña pantalla donde les va a pedir que seleccionen su carpeta MLS01 y su carpeta de juegos entonces como todos les va a aparecer una pantalla no igual pero algo similar donde les va a pedir la ruta de la carpeta MLS01 que esa regularmente es la misma carpeta donde está SEMUHOOK pero si ustedes ya vienen de versiones anteriores o la tienen en otras rutas simplemente es buscarla y seleccionarla dándole aquí en los tres puntitos la buscamos y la seleccionamos de igual forma la ruta de los juegos donde ustedes tengan sus juegos es aquí donde dice agregar aquí buscamos la ruta de nuestros juegos y le vamos a seleccionar carpeta no hay más con esto se van a agregar obviamente el idioma lo vamos a poner en español estas opciones de aquí las pueden dejar tal cual yo las tengo nos vamos a ir a la pestaña de gráficos aquí vamos a seleccionar Vulkan vamos a asegurarnos de que nos muestren nuestra gráfica sombradores precompilados en automático V-Sync desactivado y aquí si ustedes tienen este bueno creo que esta opción no la aplica si estamos usando Vulkan solamente si estamos usando OpenGL pero bueno yo marqué OpenGL la desmarqué y luego seleccioné Vulkan y que quedara desmarcada ojo esta es una opción que a mi me funcionó si ustedes sienten que es muy inestable el emulador o algo así lo pueden activar pero como aquí está desactivado pero siento que no lo utiliza aquí con Vulkan el filtro de escala vamos a dejar bilineal bilineal conservar relación de aspecto y aquí estas opciones las pueden dejar tal cual como las tengo yo y aquí ya nada más tengo habilitado que me muestre los sombradores que va compilando en audio vamos a dejar en X-Audio 2 24 milisegundos las demás opciones las podemos dejar tal cual está el volumen lo podemos dejar al 100% si queremos de ahí lo tenía en el 80 cuenta podemos dejar la que queremos podemos crear una nueva podemos cambiarle el nombre, los datos, lo que sea que regularmente aquí no le muevo nada la dejo tal cual está depuración también dejamos tal cual está que es deshabilitado lo que sigue sería irnos a configurar el mando en mi caso pues yo tengo un mando de Xbox y aquí le puse un perfil Xbox Mando ponemos un nombre ponemos Wii U Pro Controller X-Input aquí Control 1 y simplemente es ir marcando los botones tal cual nos va pidiendo aquí la configuración no hay más después le damos en Guardar y podemos crear hasta 8 perfiles diferentes opciones en Cuenta Activa aquí obviamente tenemos diferentes cuentas podemos seleccionar la que queremos usar en ese momento región de la consola yo tengo el juego en región europea así que la dejé en Europa si tienen la de Estados Unidos le ponen EEUU y lleva de la consola español esto es para que también las voces sean en español y todos los menús y todo eso CPU, afinidad todos los cores lógicos depurar aquí viene lo interesante obviamente estas opciones Custom Timer son las mismas de siempre las vamos a dejar en CMU Default MM Timer en un milisegundo pero aquí agregaron ya una nueva opción experimental que dice Async Compile para Vulkan esta opción lo que va a hacer es que el emulador va a tratar de adivinar que shaders vamos a utilizar antes de que nosotros pasemos por ciertas zonas o que vayan a aparecer ciertos enemigos va a tratar de compilarlos en segundo plano antes de que nosotros los necesitemos como pueden ver en versiones anteriores conforme íbamos avanzando nosotros iba compilando los shaders y hace un pequeño tartamudeo por decirlo así el juego como que se alenta por un segundo en lo que compila el shader depende de la velocidad de nuestro disco por saber de nuestro equipo se puede sentir de mayor o menor forma pero con esta opción se supone que el emulador trata de averiguar que shaders va a utilizar el emulador y va a tratarlos de compilar antes en segundo plano para que nosotros nos sintamos esa ralentización pero para eso necesitamos que nuestra gráfica tenga el último driver de Vulkan el 1.2 pero para esto es un driver beta que yo les voy a dejar el enlace en la descripción es un post de Reddit donde aquí explican bien 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 que hace toda esta opción y nos dan la opción de bajar el driver para NVIDIA y para AMD entonces yo eso los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan utilizar y bueno obviamente pues tienen una gráfica NVIDIA vamos a dar aquí en este enlace y vamos a descargar la versión que dice Vulkan 1.2 los que tengan Windows 10 van a descargar esta versión ya que esta de acá es para la plataforma ¿qué? Universal Windows Plataform los que dicen DCH entonces si tienen Windows 10 esta versión si tienen Windows 8 o 7 esta y pues creo que los que usen Linux que no creo pues esta y bueno para los que usan AMD vamos a darle en el click que dice aquí AMD y aquí vamos a seguir los pasos que nos indican aquí vamos a bajar el Radeon Software Adrenaline 2020 y vamos a instalar el driver que dice opcional recuerden el opcional aquí van siguiendo los pasos y tienen este Chrome o este EJ basado en Chrome les dan clic derecho y les dan traducir a español y ya pues pueden ir ahí chicando los pasos en español por si no les falla un poco el inglés que a mí también me falla entonces le damos clic derecho a traducir y ya podemos seguir los pasos ya con esto les voy a dejar todos estos enlaces pero ya con esto vamos a tener opción para para esta opción experimental que básicamente yo no he sentido mucha diferencia supongo que apenas está empezando esto pero bueno obviamente la mayoría de estos drivers son drivers más antiguos que el actual en el caso de NVIDIA si es un driver más antiguo entonces lo van a instalar de igual manera va a comenzar a desinstalar el driver que ustedes tienen actualmente y va a instalar el que se descargaron no va a haber ningún problema no les tiene que marcar ninguna clase de error ni nada por el estilo bueno lo que sigue es irnos a la carpeta bueno aquí hacemos al icono del juego vamos a dar clic derecho editar paquetes gráficos ustedes la primera vez no van a tener ningún paquete así que le vamos a dar aquí descargar los últimos paquetes aquí nos va a decir que hay paquetes disponibles que si queremos descargarlos debemos que sí ahora comienza a descargar todos los paquetes y esperamos simplemente a que termine aquí se extrayendo y bueno vamos a marcar voy a desplazar todas estas opciones y vamos a dejar marcadas las opciones tal cual yo las tengo la de clarity not depth of fields en clarity la vamos a dejar en default este luego aquí en graphics vamos a marcar la de resolución y en 1920x1080 o sea full HD si les da muy bajo rendimiento pueden usar la de 1600x1900 o la resolución base que es la de 1280x720 después de aquí nos vamos a ir a la de mods y vamos a habilitarlos de FPS++ dynamic gamut speed 32 fancy method en performance nps shooter fix vamos a habilitar si quieren ganar unos FPS más lo pueden deshabilitar eso van a ganar 3-4 FPS más en algunos equipos puede ser que hasta más pueden intentar también deshabilitarlos si les da bajo rendimiento y vamos a habilitar set FPS limit en 60 después nos vamos a ir a workaround y vamos a marcar las únicas opciones de Vulkan y aquí en GPU specific vamos a marcar solamente las opciones de nuestra gráfica tenemos Nvidia Nvidia tenemos AMD AMD en el caso de los que tengan Intel no vamos a marcar de aquí ninguna y vamos a dejarlo ya tal cual está sin marcar estas opciones ya con eso tenemos básicamente configurados los graphic packs lo que sigue va a ser editar el perfil del juego aquí vamos a marcar la de cargar bibliotecas compartidas aquí en CPU modo en mi caso yo tuve que dejar el recompilador de doble núcleo ya que en triple núcleo me daba bajo rendimiento entonces pueden probarlo tiene un procesador muy potente ya sea de 6 o 8 núcleos lo pueden dejar en recompilador de triple núcleo incluso uno de 4 núcleos lo pueden probar pueden probar si les da buen rendimiento lo dejan aquí si no este es el recomendado de doble núcleo nos vamos a ir aquí a dejarlo en 100.000 ciclos gráficos vamos a habilitar esta casillita en multiplicador de precisión de sombreadores en mínimo en precisión de caché del buffer de la GPU en bajo en mando aquí vamos a seleccionar el mando que nosotros creamos previamente podemos habilitarle un perfil a cada a cada mando pero pues obviamente aquí solamente necesitamos uno así que el que configuren lo dejan aquí habilitado básicamente con esto ya tenemos el emulador completamente configurado podemos minimizar todas estas pestañitas ahora lo que sigue es configurar la gráfica hacia escritorio clic derecho panel de control de NVIDIA vamos a que cargue aquí esta ventanita no sé por qué este panel es tan pesado y bueno obviamente nos va a mostrar esta ventanita si usted no les muestra esta de control de la configuración 3D nos vamos a ir aquí a la primera opción que dice ajustar la configuración de la imagen nos vamos a ir aquí a marcar la segunda opción y le vamos a dar llévame allí nos vamos a ir a la segunda pestaña aquí nos va a empezar a cargar los programas que hemos usado aquí a mí ya me detecta el SEMU de entrada porque lo acabo de abrir este si no lo podemos buscar en la lista si no nos aparece le damos en agregar y aquí nos aparecen los que acabamos de abrir aquí también lo podemos buscar dado caso que no nos aparezca le damos en examinar y nos vamos a la ruta del emulador buscamos SEMU.exe lo seleccionamos le damos en abrir en este caso yo ya lo tengo así que bueno ya seleccionado SEMU.exe nos vamos a la segunda opción si es que la tenemos le damos utilizar configuración global procesador NVIDIA de alto rendimiento esta opción solo les va a aparecer si ustedes tienen gráficos tanto Intel como NVIDIA o gráficos de AMD NVIDIA entonces los gráficos integrados de AMD no creen que de alguna gráfica de AMD entonces estos bien gráficos tanto del procesador como de su GPU seleccionan el de alto rendimiento y aquí solo vamos a dejar habilitadas estas opciones fotograma preprocesada para la realidad vamos a dar utilizar configuración de la aplicación 3D GPU de renderizado vamos a seleccionar nuestra gráfica mueve control de energía máximo rendimiento preferido optimización enlazada activado sincronización vertical desactivado triple buffer activado una vez que tengamos esas opciones le damos aplicar y ya podemos cerrar el panel de control aquí les voy a dejar las configuraciones para AMD para que ustedes lo puedan configurar básicamente con esto terminaríamos de configurar el emulador pero hay un paso en algunos pasos extra nos podemos ir aquí al menú inicio le vamos a ir bueno aquí clic derecho para que nos desplegue este menú opciones de energía nos vamos a ir aquí a configuración adicional de energía y vamos a seleccionar nuestro plan de alto rendimiento o máximo rendimiento y aquí lo tengo en alto rendimiento ya que el de máximo como que me causaba igual algún conflicto ya estuve testeándole pero bueno ustedes seleccionen en el que su equipo les marque como máximo rendimiento o alto rendimiento ya que lo tengan ya podemos cerrar todo esto y por último nos vamos otra vez al menú inicio clic derecho nos vamos a ir a información del sistema nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema y aquí nos vamos a ir a donde dice rendimiento configuración y aquí no tengo habilitada ninguna de las casitas para tener el máximo rendimiento ajustar para obtener el mejor rendimiento opciones avanzadas nos vamos a ir a memoria virtual cambiar vamos a deshabilitar esta opción si es que la tenemos habilitada y en mi caso yo tengo dos discos duros el primero es la unidad C que es el disco más rápido es un SSD entonces vamos a seleccionar el disco más rápido en caso de que tengamos dos y en tamaño personalizado en inicio y en máximo le vamos a poner 10.000 para que tenga 10.000 de memoria virtual le vamos a dar establecer aceptar aceptar y aceptar la primera vez que hagan esto les voy a pedir que reinicien el sistema entonces lo reinician para que los cambios solten el efecto básicamente ya con eso ya tenemos todo configurado y por último esta es una alternativa esto es opcional si ustedes lo quieren hacer es un programita de ASUS que se llama ASUS GPU Tweak 2 lo que hace este programa aquí les voy a dejar el enlace para que lo descarguen y lo instalen lo que hace este programa básicamente nos permite hacer overclock de nuestra gráfica como el MSI Afterburner pero yo lo instalé por el Gaming Buster básicamente es una opción en mis pruebas que estuve haciendo también me dio un poco de mejor rendimiento básicamente por esta opción lo instalé lo que nos va a hacer es este ajustar los efectos visuales va a detener todos los servicios que nosotros no necesitamos en este momento para jugar de hecho aquí los podemos ajustar si queremos que solo apague los servicios de Windows o todos los servicios del sistema que el programa considere innecesarios incluso nosotros podemos desmarcar los que no queremos que deshabilite ya que hay ciertos programas que pues obviamente si después necesitamos usarlos no los va a abrir porque el servicio que necesita está apagado entonces aquí ustedes pueden checar también si necesitan algún servicio lo desmarcan y no lo va a apagar entonces lo que va a hacer va a ser ajustar los efectos visuales apagar servicios desfragmentar la memoria este RAM y nos va a tratar de dejar el equipo en la mejor condición para jugar este es opcional este si lo quieren utilizar si utilizan Afterburner también es es bueno este pero simplemente lo instalé hay muchos programas que hacen esto este el Game Buster este pero pues este al ser de una marca reconocida y de y lo recomiendan mucho en internet pues lo probé lo pueden ustedes instalar bueno pues ya básicamente con esto terminamos de configurar el emulador perdón por tanta habladuría pero me gusta explicar más o menos lo que sé de las opciones este para que ustedes también sepan lo que están activando o desactivando ¿no? entonces bueno en un momento les voy a enseñar ya como correr el juego para que ustedes puedan ver este su rendimiento ahorita en un momento regresamos un paso importante que se me estaba olvidando mencionarles es que aquí en el emulador vamos a darle clic derecho propiedades me enseña la pestaña de compatibilidad vamos a marcar estas dos casillitas vamos a irnos acá y cambiar configuración elevada de PPP vamos a marcar esta y esta casillita y dejarla aquí en la aplicación para que tengamos también un buen rendimiento se me estaba olvidando ahora si vamos a ver como corre el juego y bueno pues ya que estamos dentro del juego no sé que espero que como toda que cargue bien pero pues ya el juego se mantiene muy estable entre 30 y 40 y 50 FPS más o menos depende del equipo aquí les dejo las explicaciones aquí arriba en la imagen y pues depende de su equipo pues les va a funcionar mejor o un poquito menos potente y es cuestión de que ustedes también me dejen en los comentarios que tal les ha funcionado esta configuración y ya saben dejen like comenten suscríbanse compartan el video déjenme de todas sus dudas yo si puedo se las estaré contestando y tratar de solucionar los problemas que vayan apareciendo como pueden ver el juego funciona perfectamente sin ninguna clase de ralentización obviamente hacemos hoy en día como que si he notado que tiene ya un poco más más de requisitos pero bueno puede ser normal pero obviamente como pueden ver corre bastante bien y bueno pues eso sería todo por el momento espero que les sirva la configuración y nos vemos en el próximo video un próximo video Gracias por ver el video.